Quisquilla, el cura va a pintarte la barca. Ah, ya, yo no se lo he pedido. Claro, pero dejas que se lo pida tu mujer. Eso es otra cosa. Qué cómodos sois los del Partido Comunista. Más cómodos son ustedes los de Alianza Popular, porque viven mejor. Bueno, vale. ¿Está don Agapito Fernández? El alcalde. No, yo no hablo con el alcalde. Yo hablo como médico, con el señor Fernández. Está reunido. Pero ya bajan. Pues ya lo sabéis. O aceptáis democráticamente lo que yo os digo, o os echo del partido y cesáis como con tecán. Ala, ala, a cumplir con vuestro derecho. Hombre, mira quién está aquí. Un momento. Yo vengo aquí como médico y tengo que hablar con usted. ¿Y no puede usted ir a mi casa? Políticamente no tengo nada que ver con usted. Personalmente tampoco. Pero profesionalmente no tengo más remedio que hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Han llegado esos análisis? Hablemos en privado. Bien, venga conmigo. Pues el de Alianza y el jefe juntos. A que nos montan un consenso de narices. ¡Ay, madre! No, verdad. Usted irá. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Está usted cansado? Yo no. Lo digo por usted. Será mejor que le coja sentado. Oiga, que yo soy un tío. ¿Qué tiene mi hija? Aquí está el resultado de los análisis que pedí. Usted ya sabe que yo no entiendo nada de eso. ¿Es grave? Grave clínicamente, no. Entonces, ¿tiene curación? La tiene. Ah. Dentro de siete meses estará como nueva. ¿Por qué siete meses? Porque está embarazada de dos. Ah, sí. Me cago en los cabros. Ya le dije que se sentara. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Es un bulo lanzado por usted que es un facha para desprestigiar al Partido Comunista. ¿Y qué tiene que ver la política con que su hija soltera vaya a tener un hijo? Ustedes lo politizan todo. Vaya. Dígame quién es el padre. Dígame quién es el padre que lo mato. Cuando con los análisis venga escrito el nombre del padre, será porque la ciencia ha avanzado mucho. Pero si eso no es posible. No es posible. Mi hija es una cría. Tiene 18 años. ¿Y usted qué sabe de eso? ¿Cómo no lo voy a saber? Yo ayudé a su esposa a traerla al mundo. ¡Qué cabronada! Hacerme mi hija eso a mí. Y claro, a usted le faltará tiempo para ir a contárselo a todo el mundo. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? ¿Cómo? Yo soy un profesional de la medicina y no un correbeidile. Bueno, pues a ver si es verdad, a pesar de ser un facha. Yo voy a hablar con mi hija. Señor Fernández, en el estado en que está su hija, lo que menos le conviene es una paliza. Mire, le aceptaría consejos como alcalde, como político y hasta como comunista. Pero como padre, no. Pegarle yo a la niña, ni que fuera un salvaje. Lo único que quiero de mi hija es el nombre del padre. Y a ese, a ese sí que lo mato. Fíjese. Pero qué sonrisa más antipática tiene usted. Va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que la mato! ¿Qué pasa, Capito? ¿Por qué te pones así? ¡No me sujetes! ¡Déjame! ¡Aquí está! Suéltame, si no voy a hacerla nada. Pero si hace un momento decías que ibas a matarla. ¡Y puede que la mate! ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué ha hecho? Anda, díselo a tu madre. ¡Díselo! ¿Qué has hecho? ¡Nada, madre! ¡Nada me queda! No te me escurras, que te voy a coger. ¡Te voy a coger! He hablado con el médico. Ese médico está loco. ¡Mentira! ¡Mentira! Pero, Agapito, ¿qué te ha dicho el médico? ¡Que tu hija está embarazada! ¡Qué horror! ¿No es posible? ¡Pues lo es! Pero, hija, ¿cómo has podido hacer eso? Pues no hay nada más que una manera. Es cierto eso, hija. ¿Y si lo fuera qué? ¿Cómo? ¿No somos comunistas? ¿No tenemos derecho al amor libre? Los comunistas sí, pero las hijas de los comunistas no. Jesús María y José. ¡Menos beaterías! ¡Menos beaterías! Y a lo que importa, me vas a decir ahora mismo quién es el padre. ¿Para qué quieres saberlo? Para machacarlo, destrozarlo, tritularlo. Y luego, si queda algo del que sea, obligarlo a que se case contigo. ¡Eso es una beatería! ¡Por lo civil! Pero se casa contigo antes de agonizar. Y no lo juro, porque jurar es de carcas. Pero lo prometo. Tampoco lo prometo porque eso es de Suárez. ¡Pero te doy mi palabra! ¿Quién es el padre? ¡No me da la gana decírtelo! ¡Un puñetero padre! ¡Sujétalo, mamá! ¡Sujétalo! ¡Apito! ¿Qué vas a hacer de abortar? Pues que me diga el nombre de ese cabrón. ¿Quién es? ¡Don Justo! Si estaré cabreado, que le he entendido a Don Justo. Fíjate lo que hacen los nervios, ¿eh? Eso he dicho. ¡Don Justo! ¿Don Justo? ¿Pero qué Don Justo? Yo no conozco más pueblo que el cura del don... ¡Yo no conozco más justo que el cura del pueblo! Ese es... ¿Don Justo? Sí. ¿El cura? Sí, el cura. Ahora sí que Jesús, María y José. El cura del pueblo. Se ha acostado con el cura, la hija de un miembro distinguido del Partido Comunista. ¡Qué faena! Sí, es el cura. Una noche, ensayando en la casa parrocial. ¡Sin detalles! ¡Maldita sea tu estampa! Claro, con estos tíos raros de melena que pegan las paredes. ¿Qué va a hacer? Pero al cura no lo puedes matar. ¿Y por qué no? Ahora mismo. Agapito, que es un cura. ¡Es un cara! ¡Lo mato lo mismo! Pero qué desgraciado, con esa cara de inocente que tiene... ¡Santos inocentes! Así llamaremos a esta barca. Don Justo, que el dueño es comunista. ¡Ay, eso qué tiene que ver! Hay comunistas malos y buenos. Y carcas buenos y malos. Sin ir más lejos, ahí tenéis al alcalde. ¿Qué decís que tiene un genio tremendo? Pues a mí nunca me ha dicho una palabra más alta que otra. ¡Sin pregunta! ¡No te muevas de ahí que te voy a aplastar! ¡Asesino, canalla! Os está poniendo verde a uno de vosotros. Aunque se me caiga el braguero con esta carrera, te voy a aplastar. ¡Te mato! Padre, yo creo que se dirige a usted. ¿A mí? ¡Qué locura! Pero, ¿cómo me va a insultar a mí el alcalde? Ya estoy aquí, hombre. ¿Qué le pasa, alcalde? Buenos días, nos de Dios. ¡Canalla, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué haces? ¡Se ha vuelto loco! ¡Sí! ¡De rabia! ¡Dejarme! Pero, ¿qué le pasa? ¿A qué viene esto? Viene a que quiero que los cuelgue. ¿Que los cuelgue el qué? ¡Los hábitos! ¿Que cuelgue los hábitos? ¿Y por qué, hombre de Dios? ¡Hombre de narices! ¡Usted bien sabe por qué! ¡Bien sabe por qué! ¡Ah, ya! Es una consigna que ha recibido usted. Obligar a los curas a que dejemos la iglesia y así acabar de golpe con el clero. ¿Son órdenes de Madrid o vienen directamente de Moscú? ¡Vienen de su padre! ¡Si es que lo conoce! ¡Dejarme! ¡Dejarme! Tranquilos que ya se ha ido, ¿eh? ¡Ya se ha ido! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, qué remazo me ha dado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ha dolido, eh! ¡Ya ha dolido! ¡Ese tengo que matar! ¡Lo tengo que matar! ¡Lo mato! ¡Hombre, lo mato! ¡Pero hombre está albondiguilla vestido de polvorón! Vamos a ver, ¿pero por qué le ha pegado? Creo que porque soy cura. ¿Usted? Pero usted es cura hace mucho tiempo. Pues él se ha debido de enterar hoy. ¿Por qué se empeñan que cuelgue los hábitos? Sí. Está loco. Debe ser que lee todos los manifiestos que le mandan de la central de su partido y eso... Vamos, no hay cerebro que lo aguante. ¿En serio, doctor? ¿Está desconocido? No, no me ha matado de milagro. Tiene motivos para estar de mal humor. Pero usted, ¿qué culpa tiene? ¿Qué le pasa? Secreto profesional. No puede usted pasar. Ahí dentro hay un paciente. ¡Ahí dentro el cura! ¡Viene a rematarme! Tranquilo, padre. Está usted en mi casa. Aún así... ¡Ay! ¡Ya está aquí! Ya le he dicho que no puede usted pasar. Ya ve usted que sí. Lo siento, don Santiago. No se apure, señorita. Hay gente de izquierdas que siguen sin comprender bien lo que es la libertad. ¡No me haga discursos que no voy contra usted! ¡Voy contra ese inmoral! Lo ve. Está loco. La ha tomado conmigo. En mi casa no quiero la violencia. Ha oído. ¿Qué quiere usted del señor cura? ¡Que cuelgue los hábitos! ¡Qué manía! ¿Y para qué? ¡Para que se case con mi hija! Yo. ¿Que me case con su hija? Yo. Pero si es sacerdote. Por eso. Por eso tiene que colgar los hábitos antes. ¿Y por qué me tengo que casar con su hija? No me diga que don Justo es... ¡Lo es! No me lo diga. Oiga que se lo diga. A ver si me entero yo. ¡El padre de mi nieto! Pero si usted no tiene nietos. Pero los va a tener. Uno al menos. Si no son gemelos. Un momento. Uy, qué mareo. Si es que del susto se me ha puesto un mal cuerpo. Hablemos claro. ¡Clarísimo! Usted se tiene que casar con mi hija porque va a tener un hijo suyo. ¿Mío? Pero ¿por qué deja usted que los locos anden sueltos por la calle? Encima cachondeo. Le tengo que... ¡Dónde va usted! Pero ¿quién le ha dicho esa tontería? ¡Mi hija! ¡Su amante! ¿Mi amante? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Lo niega! Pero ¿cómo voy a negar a esa burrada? ¡Claro! ¡No lo niega! Es que me niego a oírlo siquiera. ¿No es usted el padre? ¡El espiritual! ¡No! ¡El otro! ¡Claro que no! ¡Animal! ¿Animal? ¡Un momento! ¡Se va a enterar el baturro este! No es que le tenga miedo, que sí se lo tengo. Es que me encuentro fatal. ¡Pasa, Matilde! ¡Confiesa! ¿Está en esta habitación el que va a ser padre de tu hijo? ¡Sí! ¡No ve! Matilde, ¿estás segura de que el padre de tu hijo está aquí? ¡Segura! ¡Doctor! ¿Cómo ha sido usted capaz de hacer eso con esa pobre cría? ¿Yo? ¡Sí! ¡Mañana confesar! ¡Pero no sea usted hipócrita! ¡Le va a cargar el muerto al facha! ¡Confiesa! ¿Quién es él? Lo mejor es que digamos la verdad, cariño. ¿Eh? ¡Ay! ¡Doctor! ¡Padre! ¡Doctora, atiéndale, que se priva! ¡Sí, padre! ¡Anda y que se muera! ¿Y quién ha dicho eso de usted? ¿Quién ha sido capaz de levantar esa calumnia? Porque será una calumnia. ¡Gracias! ¡Gracias!